Hablemos de vocación es un podcast de ICM, la Iglesia Católica de Montevideo. Con la conducción de Leandro Lía y Natalia López, conocemos a dos sacerdotes y dos religiosas que nos cuentan sobre sus vocaciones y lo que implica dedicar sus vidas a Dios. Episodio 4. La aposta. Retos y desafíos. Bueno, bienvenidos a este último episodio. Bueno, la pregunta que tenemos para ustedes es un poco sobre el tema de qué desafíos se han ido enfrentando en la vida religiosa concretamente. Hay varias preguntitas que tenemos que seguramente los jóvenes se hacen. Vamos a arrancar ahí, capaz por la más polémica. Viste que el hecho de comentar, bueno, es lo que la gente se pregunta, nos da como la libertad también para poder jugar. Ah, Lili, quiero. No sean malos, defiendo a Lili. Van a ir contestando un poquito todos, a medida que se vayan sintiendo cómodos. Pero capaz si les parece, no sé, un poco, a ver, el tema de esto de la libertad, del voto de obediencia sobre todo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué tanta obediencia? Estoy súper encadenado a todo lo que me diga Dios. ¿Qué tanto puedo hacer? ¿Qué tanto no? No sé, por ahí. Qué bueno que tengamos dos hermanas consagradas, ¿no? Para responder. Porque viste que ellas hacen voto de obediencia. Los otros sacerdotes seculares son simplemente promesa de obediencia. Porque en una parece el cardenal de vecinos. ¡Chivo! Un saludo para el cardenal. Pero quizás, Lili, nos puedas iluminar un poquito de su audiencia. No, igual, después estaría bueno que empiecen a aclarar por qué los sacerdotes tienen promesas. También poco de conexión. Claro. Así que, Lili, ¿verdad? ¿Qué tema? Yo siempre, en mi proceso dentro del discernimiento, desde la formación inicial, siempre pensé que mi talón de Aquiles era la castidad. Pero después, a lo largo del tiempo, me di cuenta que mi talón de Aquiles es la obediencia. Sí, yo me siento muy libre. Me siento muy Lili. Y mis hermanas pueden dar testimonio que muchas veces me tengo que hacer cargo también de algunas veces de las libertades que capaz me voy tomando. Que tiene que ser, obviamente, consciente también de lo que soy. Hoy, aclaro esto de que al entrar a la vida religiosa, no es que yo dejé de ser yo y empecé a transformarme en algo, en un extraterrestre, no. El Señor me llamó así. De esto sí estoy convencida de que si el Señor me llamó a la vida religiosa, a esta congregación, a esta familia religiosa, con estas características, es porque algo de mí le enamoró y le hizo que sea realmente una riqueza para la familia y eso quiero aportar. Entonces, siento que hoy me siento libre en cuanto a que me puedo mostrar cómo soy en los lugares donde estoy. Sí, me cuesta mucho y soy muy de la obediencia dialogada. Me encanta cuando hablamos con mis hermanas. Me cuesta mucho y soy una de las que cuestiona más cuando hay algo que no me parece. Digo, no me parece por esto, por esto, por esto, por esto y doy mi opinión. Pero si vos ves que es esto bueno, bueno, hagámoslo. Total, yo no me voy a equivocar. Vos es lo que me estás pidiendo. Pero en este sentido, en cuanto más lo humano, porque sé que también mis hermanas también viven la obediencia como nosotras, como cualquiera de nosotras. La obediencia con Dios, sí, también es muy, somos muy, con el Señor siempre tenemos algunas peleas hermosas, porque es como que le hago mucha pulsada y hasta que un momento diría, la lati se me mata de risa cuando pienso, esto es mejor para mí, Señor, y después me va diciendo, dale, vamos, ahora acá, esto es mejor. Muy pedagógicamente y delicadamente me va mostrando también hacia dónde. Entonces, soy muy terca, me cuesta mucho la obediencia, sí, me doy cuenta que me cuesta mucho. Comparten ese desafío también de la obediencia. Bueno, siempre cuesta obedecer porque yo creo que también libertad y obediencia no están peleadas siempre y cuando uno aprenda a escuchar lo que también, vamos a decir, si Dios me lo pide también me conviene, aunque no sea fácil. Claro, formulado así parece muy fácil, ¿no? Ahora que dijeron lo de la diferencia entre voto y promesa, bueno, la diferencia es que ustedes son religiosas, hacen un voto público, pobreza, castidad de obediencia, más aparte cada instituto tiene sus propios votos. Nosotros, Cheva y yo, que somos sacerdotes diosesanos, no tenemos un voto, pero sí tenemos una promesa. ¿Eso significa que no vivimos la pobreza, castidad de obediencia? No, sí, obviamente la vivimos, pero no hay un compromiso en un instituto, bajo unas constituciones o con una comunidad. Yo recuerdo el día de mi ordenación, el día que hice promesa de obediencia al obispo, cuando me dijo, prometes obediencia a mí y a mis legítimos sucesores. Entonces, yo lloré un poco y después mi párroco, Gonzalo Esteves, que si me estás viendo, tú te burlaste de mí ese día, me dijo, ¿cómo te costó la obediencia? Fue porque a veces nos cuesta fiarnos del otro y eso a todo ser humano le cuesta, al que está casado le cuesta la obediencia, al que es hijo le cuesta la obediencia, cada uno en una empresa donde está trabajando le cuesta la obediencia, es algo con natural, ¿no? Lo lindo de esto, que creo que es un plus de cualquier cristiano, pero también que nosotros lo queremos aplicar, es el confiar que lo que Dios me está pidiendo es lo correcto, ¿no? Pero también el querer buscar si en algo me cuesta el por qué Dios lo permite. Y somos muy humanos, aquí sí me gustaría recalcar esto, ¿no? No es de que somos santos que no le cuesta, estamos en camino a la santidad. Por ejemplo, a mí me costó mi último cambio de parroquia, cuando yo estaba en Estela, y no me cuesta decirlo porque soy un ser humano, ya recién había entrado bien con los jóvenes, tenía proyectos, como decía la hermana Nati, y de repente me dice el obispo, bueno, sería conveniente que vayas a tal lugar. Obviamente yo le comenté que me costaba, pero que muy agradecido iba a ese lugar, y ahora estoy muy feliz donde estoy, y creo que ustedes me conocen, lo saben, estoy muy feliz en la parroquia donde estoy, me costó al inicio, sí, pero uno se pregunta, ¿y por qué no me tiene que costar? O sea, ¿es malo que me cueste? ¿Es malo o no? No es malo, ¿no? Pero lo lindo, volvemos a hablar, lo lindo es cuando vives a la verdad y dices, me fío y el Señor de verdad te termina dando muchísimo más de lo que tú, pero al final como que la libertad también es, la obediencia termina siendo liberadora. Y siento también, por ejemplo, que Dios habla, ¿no? Dios es que habla siempre, pero también habla, no que se nos aparece acá, como antes mencionaron, que se va a venir a personificar como un holograma o como algo, y entonces como que va a decir Nati tal cosa, habla con otros, ¿no? O sea, habla por otros. Y ahí es que se juega, ¿no? Si uno sabe que Dios habla por esa hermana, ahí es que cambia. Yo no hago lo que la hermana quiere o lo que, no sé, esto quiere, sino que Dios es que me habla por esta hermana. Ahí está, ¿no? Es el diálogo también de lo que yo siento, de lo que yo veo, rezo, pienso, sí, no. Pero está eso, ¿no? Que Dios habla por otras personas. Y otra cosa más, ¿no? De que algo que me recostó también, esto, de los planes propios, quizás, que aunque uno dice, bueno, Señor, sí, quiero estar contigo y quiero entregarme, y está bien y todo esto, y es precioso, ta, 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 pero bueno, quiero hacer esto a mi modo. Quiero que el vaso esté acá, ¿no? Y eso cuesta mucho también, de decir, bueno, Señor, sí, pero esto no. Bueno, y ahí es que Dios muy, muy suavemente como que va haciendo, bueno, Nati, pero ese vaso está bueno que esté a la izquierda. Y ahí, ¿no? Como que lo vas soltando porque sabes esto, ¿no? Que Dios es amor. Dios nos ama y Dios no va a querer nada malo, aunque nos cueste, aunque nos haga llorar, quizás, que uno llora también porque nada es guau, pero es que Dios nos ama. Y todo lo que nos proponga es que va a ser que seamos plenos, ¿no? No la felicidad de la risa, ¿no? De la fotito, de, no sé, de las historias que uno sale sonriendo. No, ahí está, no. Es que es ese gozo más hondo en el que uno siente, ahí va, que la vida va por ahí, porque Dios me ama y que quiere, bueno, algo bueno para mí. Yo sumando simplemente una cuestión bien práctica de todo esto que venimos compartiendo y reflexionando. Ahora, en este tiempo, la iglesia, por medio del obispo, me ha pedido que brinde el servicio de ser formador en el Seminario Cristo Rey, ¿no? Y, por tanto, me hizo, también volvió a pasar por el corazón toda mi experiencia de seminarista, que pasé por el seminario como seminarista y ahora me toca estar del otro lado del mostrador como formador. Y, claro, uno a veces, porque bajando bien a la práctica esta cuestión de la obediencia, cuando uno era seminarista ahí, confrontaba con sus formadores, puedo hacer tal cosa, puedo salir a no sé qué, puedo ir a tal actividad. Y, a veces, uno estaba convencidísimo que era lo mejor y el formador decía, quizás no, quizás hoy no vaya a ese grupo de jóvenes y después lo conversamos o después lo seguimos viendo. Claro, en el momento, a uno le cae como un baldazo de agua fría y dice, no, pará, pero si es un grupo de jóvenes, es para ayudar a compartir la fe y a crecer con el Señor. Y el formador te dijo que quizás no. Después, obviamente, te da la libertad. Si uno dice, me quiero escapar del seminario, te escapás por la ventana. Pero, en verdad, digo, haciendo la cosa bien, haces caso al formador. Hoy, como formador, que lo veo un poco distinto. Es decir, claro, por más que el formador tiene sus límites, tengo mis límites, tengo mis errores, no tengo la claridad, pero si de repente el formador, o podemos pensar en el párroco, o en el obispo, o en el papa, es decir, quizás tienen otros elementos y confiamos en que están siendo iluminados por el Señor, por el Espíritu Santo, para ayudarnos a tomar la mejor decisión, o ayudarnos a tomar el mejor camino en cada situación. Que a veces no terminamos de ver todas las respuestas, puede ser, pero confiamos en que es el Señor en que se nos quiere continuar comunicando por medio de su iglesia. Y allí también está desde nuestra parte la obediencia de confiar en que es Dios el que nos invita a tal cosa. Yo me quería sumar capaz esto también, que escuchándole que al tener también una experiencia antes de ingresar a la congregación, a los 25, que obviamente yo ya tenía una vida fuera de mi casa, de mi país, de mi cultura, estudiando, trabajando, trabajando, el entrar en la dinámica de la dependencia, dejar la independencia, es como que un desafío grande, y esto también sumado a que hoy día, bueno, sé que yo dependo de mis hermanas, pero no como una niña, sino que realmente es una dependencia con libertad, porque yo elijo depender, yo elijo obedecer y yo elijo confiar. Que tenemos desafíos de que tenemos que seguir puliendo confianza entre nosotros, porque somos humanos, obviamente, así como dijo el superior o el formador o el obispo, lo que sea, es una persona común y corriente, Dios se sirve de lo común y corriente, así que eso quería aportarse. Gracias. Bueno, para seguir, capaz, es de las preguntas que más hacen los jóvenes, y también algo dijo al principio la Armada de Dirix, que es el famoso tema de la castidad, del celibato más concretamente, en su vida. ¿Es posible eso? Qué buena pregunta. Y también capaz para engancharlos, si tienen alguna anécdota o algo, este tema de si se han enamorado dentro, ya estando, habiendo hecho los votos y eso, y si es que se termina el mundo o que puede pasar que se enamoren. Bien, yo ya se escuché a un santo. Por tiempo hay multa. Sano quería arrancar otro. Yo, te he escuchado en el clases. Pero un responsable dijo, no va a Nelly, porque dijo, Nelly mencionó que era una, como la posibilidad de preocupación. Pero era lo más difícil. Nelly te acordó por la banda, levantó el centro, y se tapó. Nelly dijo, no va a hacer esto para responder. No, a ver. Me acuerdo de una vez escuchar a un sacerdote, un jesuita mayor, veterano, pero muy sabio, que decía que, de alguna manera, grandes rasgos, un consagrado, un sacerdote, en la primera etapa de la juventud y madurez, es como que tiene mayor conflicto con la castidad. Después, en la vida adulta, mayor conflicto con la obediencia. Y ya con uno más viejito, casi que retirándose de la actividad, más conflicto con la pobreza. Y, en parte, tiene sentido. Pues sí, claro, nosotros, con treinta y pico de años, cuarenta años, estamos en la flor de la vida, ¿no? Donde yo pienso en mis amigos o en mis hermanos, más o menos de mis edades, y están teniendo sus hijos, están teniendo la familia. Estaríamos en la edad de tener hijos, ¿no? Y, por tanto, es lógico que la lucha de la castidad sea un conflicto, aunque bien vivido, pero un conflicto en esta etapa de la vida. Que después, sí, ya cuando uno es más adulto y quiere empezar a tomar como otras decisiones más absolutas, claro, te cuesta la obediencia con tu superior, con tu obispo, con tu párroco. Te cuesta más tener que obedecer cuando vos decís, yo ya la tengo clara, con cincuenta y pico de años, sesenta años, yo ya la tengo clara, yo ya sé lo que hay que hacer, la obediencia. Y cuando uno ya se hace más viejito, y ya dando cuenta que a veces las propias fuerzas ya no le alcanzan, y se siente más limitado, etc., quiere como asegurarse lo mínimo indispensable para estar seguro. Y por eso a veces la pobreza de desprenderse de lo que no es indispensable, nos cuesta a los viejitos. Yo todavía no llegué. Entonces, ahora con 37 años pienso, ¿me cuesta vivir la castidad? En mi caso como sacerdote diocesano, la promesa de celibato, y en parte sí, es una lucha cotidiana. Una lucha en la que a veces sí, seguís yendo por la vida, y hay una mujer que te deslumbra, hay una mujer que es la que ves con ojos distintos, pero siempre el celibato es volver al amor original, volver a centrar toda tu vida, toda tu energía vital, todo tu corazón en tu amor primero. O sea, no es decir, bueno, las mujeres son feas. No, 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 es decir, por más que las mujeres sean lindas, yo amo por encima de todo a mi Señor. Y yo he elegido, como respuesta a la vocación, casarme con la iglesia. Casarme y entregarle toda mi vida al Señor por medio de la iglesia para servirla. Entonces, bueno, el celibato de alguna manera intenta hacer eso, ¿no? Entregar toda tu vida, toda tu energía vital en ese servicio. ¿Hay luchas? Por supuesto que sí. Mentiría si dijera que no. No, pero se van encauzando con la gracia sacramental en la confesión, con la eucaristía, con el acompañamiento espiritual, con la vida fraterna compartida con otros sacerdotes. Uno lo va encauzando todo para poder dirigir todo el corazón en ese amor primero. Sí, yo creo que llega a eso que decías. No es que esto o esto, el velo, ya te asegura que vas a ir y que no va a pasar nada, ¿no? A mí me pasó algo muy curioso que tiene que ver con mis sobrinos. Como tú decías, ¿no? También uno como hombre se pone a pensar, pa, ¿cómo hubieran sido mis hijos? También me pasó. Mi sobrino el mayor se parece bastante a mí. Entonces, un día mi coñado me dijo, mira, este podría haber sido tu hijo. Así hubiera sido parecido. Y dije, fuh, ah, interesante, ¿no? Pero un día a mí me pasó. Yo estaba en mi casa en México de vacaciones. Estaba pasando un periodo porque suena bastante difícil. No dormía y creo que también es bueno comentarlo. O sea, somos seres humanos normales que tenemos crisis, que tenemos ansiedad, que tenemos tentaciones, pero que con la gracia de Dios, como cualquier ser humano, como cualquier cristiano, vamos superando. Pero sabés que esos días yo estaba muy mala onda con mis sobrinos y recuerdo que yo no podía dormir y cuando quería tomar la siesta, mis sobrinos llegaban y me molestaban. Era un niño de cinco y otro de cuatro, ¿no? Entonces, ¿qué le vas a echar la culpa? Pero recuerdo que un día los descubrí en una reunión donde uno le dice al otro, yo sé por qué mi tío está tan enojado. Dice, ¿por qué? Porque le falta novia. Fue como ese golpe de realidad de pum, ¿no? Así como decía, yo no puedo llegar a ser un hombre agrio con la castidad. A veces nosotros, los célibes, podemos creer la tentación de ser los solterones de la casa Y podemos llegar a serlo Por eso me gustó esto que dijiste, Lili Es decir, me siento una madre Y claro, porque ustedes como mujeres, nosotros como varones No es que Dios haya cauterizado el corazón Tenemos que ser igual de padres, como padres de familia, pero de una manera distinta No podemos ser a los 40, a los 50, a los 60, el tío solterón que no tuvo hijos O podemos ser el solterón buena gente o el solterón mala gente Pero yo creo que ninguna de las dos cosas, no somos solterones Somos hombres, son mujeres, somos hombres llamados por Dios Para dar plenitud en nuestro estado de vida Y gracias a esa pregunta siempre me he hecho esa No puedo ser menos hombre que los demás Hoy en día los chicos de mi edad se están casando Están teniendo hijos, están trabajando Y a veces podemos creer la tentación y decir Bueno, yo no trabajo, no, no, sí trabajo Y tengo que trabajar mucho, y tengo que trabajar duro Porque soy un padre, un padre espiritual Entonces mi trabajo consiste en la oración Cuando no me quiero sentar a confesar, voy y confieso Cuando no quiero ir a la dirección espiritual con los chicos, voy, lo hago Eso no, Dios no nos redujo, Dios no nos hizo menos Y cuando la hermana de Lili habló del enamoramiento A mí me pasó, yo les tengo que contar lo que a mí me pasó De Lili ha escondido Escondido o no, escondido o no Pero cada uno tiene su lucha A mí la lucha de la novia no la tuve antes de entrar al seminario Bueno, tampoco después, pero les cuento algo que a mí me pasó Que siempre fue como un tema tabú El tema del enamoramiento Me pasó acá en Uruguay Por eso no voy a dar muchos datos Como el cual se llama Uruguay Pero tuve un buen formador que me ayudó a desbloquear esto Yo creo que también es muy importante Porque a veces nos puede pasar que nos bloqueamos O no decimos qué nos pasa A mí me pasó que me enamoré de una chica en un servicio Que estábamos haciendo junto con otros seminaristas Y mis compañeros se dieron cuenta Pero entre nosotros algo de burla Y nunca nos dimos cuenta que el formador se ha dado cuenta Imagínense, como cuando dicen estos reels Entonces sintió el verdadero terror Yo dije, si se entera el formador me van a echar del seminario Y eso que nunca había dado un paso más Para tener una novia, alguna relación Pero fue algo muy lindo Porque este formador Que creo que es válido decir el nombre El padre Jarek Que ahora está en Polonia y de sucesores de Polaco A mí me marcó bastante en positivo Recuerdo que él se acercó muy sutilmente Y me dijo Ah, ¿te gusta fulanita de tal? Yo no sabía si decirle sí o no Porque típico Sí, me echan No, lo estoy metiendo Y se va a dar cuenta Entonces va a ser peor porque exista Le dije, mira Yo no sé Él me tomó del barco Y me dijo No tengas miedo Porque ese es un momento muy lindo Para darte cuenta Si Dios te llama a esto Y si no te llama a esto Es un buen momento para ver el porqué Y entre esta charla de formación Que los seminaristas tenemos Que ahora tú, Cheva, tienes con los seminaristas Uno como seminarista tiene miedo De ser sincero Por miedo a que te vayan a echar del seminario Si te echan del seminario Como reinicio la vida No sé, ustedes también como religiosas Les pasa Y cuando salgo ¿Qué pasa, no? Pero este sacerdote me dijo No tengas miedo a la pregunta Porque Dios te va a responder Y me hizo una pregunta muy concreta ¿Qué te hace más pleno? Y yo, delante de Dios Lo he dicho Y esta pregunta siempre ha sido La que me ha salvado Es A mí nadie Ninguna criatura Y espero mantenerme en esto Me ha llenado tanto el corazón O no me lo podrá llenar Tanto como lo llene el Señor ¿No? Pero este sacerdote me ayudó A quitarme el tabú del enamoramiento Si te puede pasar como sacerdote Sí, te puede pasar Porque no eres un hombre De segunda, de tercera clase ¿No? Pero ¿Qué es lo importante de esto? Es volver a la pregunta inicial ¿Para qué estoy hecho? ¿En qué soy más pleno? ¿No? Después cuando esta chica se fue del país Creo que ya dio bastante dato Algo muy curioso a mi formador Yo le conté al formador Fulanita se va Me dice ¿Quieres que te lleve al aeropuerto a despedirla? Yo dije ¿Quieres que te lleve al aeropuerto? Había que he caudirla ¡Quieres que te lleve al aeropuerto! Esta Baby Taquidísima, en frente Y me llevó al aeropuerto Y me ayudó muchísimo Porque con esa madurez Me mostró Que lo importante De lo que tú decías, Cheva Si te dejas acompañar por otro hermano Le quitas como el tabú Le quitas el IVA A la situación pero fíjate qué lindo esto fue un proceso acompañado, no es que el formador me dejó tirado y me dijo resuélvelo tú me acompañó muy paternalmente y cuando esta chica se fue, se fue detrás de ese sentimiento que hasta ahora, por ahora no lo he vuelto a experimentar, pero ha sido muy lindo este tema o sea, no sé si a algunos de ustedes les ha pasado lo mismo, capaz que fue lo único que... Yo voy a sumar esto, quizás cuando cuando fue la decisión de dejar dejar mi novio como que lo que más me costó es eso de amistad éramos muy amigos éramos novios pero éramos muy amigos y cuando dejé, bueno ya está, como que lo que extrañaba es, y a quién le cuento lo que hice y a quién le cuento mi día y o sea, todo lo que hice y lo que logré y lo que me entristeció y ahí es que eso aunque uno sigue andando eso sigue ahí esta es la soledad de que estamos solos pero está Dios pero estamos solos es ese juego también de la castidad que esta es la soledad que no llena a nadie tampoco pero está Dios que lo llena todo está eso, ¿no? y que cuando no rezo cuando le escapo un poquito cuando me lleno quizás de actividades de cosas de parroquia de colegio ahí es cuando empiezo cómo vas a mirar para afuera ¿no? bueno ahí está lo clave de la oración también de que siempre sea Él quien llene ¿no? es eso vacío ¿entendés? que no está vacío pero que sea Él quien siempre esté ¿no? y que el mundo siempre nos va a deslumbrar siempre va a haber cosas quizás de las amigas que están teniendo sus hijos de una que viaja que se va no sé qué sé yo y yo no bueno pero Dios es que me llena ¿no? Dios es que llena todo eso también que dejo y que opto por Él está ese juego que bueno que hay que irlo viviendo también y en ese día a día creo yo que vamos como haciendo camino y vamos ¿qué pasa si uno dice que no? digo me imagino en los jóvenes que capaz que piensan que sienten el llamado y algunos van a querer ir en busca de Él y otros capaz que dicen a mí déjame acá ¿qué le podemos decir a esos chicos? a ver hay una imagen que a mí una vez la compartió otro sacerdote y me encantó porque ejemplifica esto ¿no? es decir hace un ratito hablábamos de que Dios desde el momento en que nos ha creado a cada uno nos creó con una vocación y con una misión particular es como que cuando el constructor de Fórmula 1 pensemos en Ferrari por ejemplo crea el auto de Fórmula 1 Ferrari ¿no? perfecto máxima velocidad ¿para qué? para que corra pista su mejor carrera si ese auto de Fórmula 1 el piloto dice no, no me importa para qué fue creado lo llevo al campo a arar la tierra ¿qué le va a pasar? se va a romper no va a servir para enganchar el arado y que corte los turcos se va a romper porque no fue hecho para eso si lo pensamos si lo trasladamos esto a la vocación a la vida cristiana a la respuesta de amor al amor de Dios un poco pasa lo mismo cuando un joven a ver una cosa es que todavía no sepa que Dios tiene un sueño para él pero otra cosa es que ya la iglesia como madre se lo fue enseñando se lo fue transmitiendo y él pongámosle que se anima a hacer un discernimiento vocacional se deja acompañar espiritualmente hace todo un camino de discernimiento y de repente va viendo señales que quizás es por el lado del sacerdocio y dice ah no ¿sabes qué? lo voy descubriendo pero no me importa yo quiero hacer con mi vida lo que yo quiera trabajar en el banco en lugar de casarme y tener goldens ok entonces bueno de alguna manera ¿lo podrá hacer? sí obviamente Dios no lo va a llevar de los pelos a ser sacerdote pero de alguna manera no estará aprovechando su vida y no estará planificando su existencia como Dios lo tenía soñado para él entonces bueno sería una lástima desperdiciar una vida con lo linda que es en camino a la eternidad sin darle ese lugar al sueño que Dios tiene para vos bueno después capaz como última pregunta para terminar preguntarles un poco ¿qué es lo que más le gusta en su educación? Lili contanos Lili lo que más me gusta y esto mismo que hace rato les decía de vivir mi maternidad plenamente mi ser mujer un poco agregando también a lo que hace rato iban hablando que estaría bueno también que vayan pensando en los chicos y en las personas grandes las personas con quienes nos movemos de que el cura y la monja no dejamos de ser personas debajo de este hábito hay una mujer y lo que más amo de mi vocación y de mi entrega es esto de vivir una maternidad y mi sermeneidad plenamente allí como Dios me quiere y como Dios me pensó y como Dios me soñó así que eso es lo que más amo siento yo que ahí va la plenitud no sé si hay algo quizás que me guste ahora bueno todo pero algo quizás de lo que soy si es de lo que soy siento que Dios me planifica y hace que que todo lo que soy lo que soñó lo que creó que mis dones como que salgan antes quizás no no como que bueno esto no esto sí bueno que ahora sea más plenamente nati que sea él obviamente que es noble pero que que es mi humanidad no que se desplena pliegue creo yo que eso es que me da un gozo que no me lo da nada de lo que pueda hacer yo digamos de mis propias fuerzas y en mi caso similar a lo que venía diciendo la ti me centro más en lo que soy y no tanto simplemente en lo que hago que por más que lo que hacemos como sacerdotes es importantísimo ni que hablar presidir la santa misa confesar y los demás sacramentos así como el acompañamiento espiritual son cosas muy importantes y sin duda que por ahí también encuentro mucha felicidad pero pensar en lo que soy como sacerdote sacerdote de Cristo ser este uno de estos amigos íntimos del Señor en los cuales él piensa de los cuales él llama y convoca para que sirva a su esposa la iglesia saberme elegido por Cristo Jesús para esa intimidad con él confía en mí para eso para que pueda servir a su esposa la iglesia y no cualquier esposo le pida a cualquier amigo que sirva a su esposa tiene que tenerle mucha confianza entonces en eso yo realmente me siento feliz por ahí saberme tan íntimo con Cristo Jesús mi Señor para poder servirlo en su esposa la iglesia cerramos contigo no es copiar pero es verdad el ser y no solamente el ser sino estar en lo que sabes que eres es como cuando un pez está en el agua es totalmente feliz porque se mueve a donde sea y disfruta de su ser pez me impactó muchísimo este salmo de tú eres sacerdote para siempre ese para siempre hoy en día que cuesta que algo sea para siempre y el hecho de no solamente saber que con la gracia de Dios he dicho para siempre sino que Dios me ha dicho a mí también contigo para siempre entonces saber que aquí en la tierra en el cielo si Dios quiere seguir siendo sacerdote ya no es tanto qué es lo que hago sino quién soy y la alegría de ser sacerdote ojalá que nadie se lo pierda y yo creo que esta es una invitación que de verdad me gustaría hacerle a todos los chicos no tengan miedo a cuestionárselo creo que cualquier hombre que esté pensando en casarse también tiene que cuestionarse en ser si puede ser sacerdote o cualquier sacerdote no sacerdote cualquier persona que quiere ser sacerdote si puede ser un buen padre porque esta es la libertad de la cual uno se puede mover de decir lo que Dios quiera como Dios quiera y es este ser en mi caso ser sacerdote para siempre lo que me hace más pleno y creo pero no exagerar que si yo muriera hoy muero muy feliz en este instante soy sacerdote bueno muchas gracias a los cuatro por los testimonios hermana Lilian padre Sebastián hermana Natalia y padre Josué y a todos quienes también nos estuvieron acompañando a lo largo de estos cuatro encuentros muchas gracias por estar y nos vemos en otra próxima ocasión muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias